Este ha sido un trabajo de todos, tras noches, problemas, pero definitivamente lo hemos logrado sacar adelante. La prensa, amigos y amigas, jugó un papel importantísimo. Y a una entidad a la cual yo me veo mucho, que es el Consejo de la Municipalidad, por ahí pide al doctor Guillermo Montalvo, ya se nos fue, que el Consejo también fue importantísimo en este proceso. Señores periodistas, hoy queremos presentarles ese balance de Corfe Palmira, que no es otro diferente a cumplimiento a lo que manifestó y plasmó el señor alcalde en su programa de gobierno y en el plan de desarrollo, y no es otro diferente a cumplimiento estricto a los estatutos de esta corporación. Y es que en el balance social de Corfe Palmira, como lo manifestaron los medios de comunicación después de haber terminado la vigencia 36, el país en el Palmira hoy, el Cubo y el Extra, entregándonos los resultados, señor alcalde, de un 82% de excelencia en la Fiesta Nacional de la Agricultura, por parte de la Comunidad Palmira, por parte de la Comunidad Palmira, de los visitantes y de los expositores, nos hacen sentir tranquilos de una labor cumplida. Y es que de los compromisos que se tuvo por parte de la Administración Arboleda Márquez, es que la fiesta en la alcance social altamente positivo, por encima de cualquier otra cosa. Y es bueno manifestarles a ustedes de que desde aquí se generaron importantes empleos para la Comunidad Palmirana, empleos directos e indirectos, se dinamizó la economía palmirana, porque se generaron una cantidad de puestos, no solamente aquí dentro del Coliseo, sino por fuera del Coliseo. Hubo 27 comités trabajando en una forma gratuita en la Fiesta Nacional de la Agricultura. Se realizó la preferida, se realizó... ...disfrutar de las luces, eso es es con Navidad y eso es lo que ha querido el señor alcalde municipal también, ese es el objetivo principal. Para eso tenemos una programación durante el 18 de noviembre hasta el 30 de diciembre, hay una programación que toda la semana está abierta desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche y los sábados y domingos y festivos desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Eso es básicamente exponencial.